Triste maestro, esta lucha no es de hoy. Siga insistiendo con tu cuerpo y tu dolor. Afuera el viento te acompaña y quiere repartir tu voz. Cuida de tu compañero, no te lo quite el represo. Con tu armamento de palabras descubre al necio y al traidor. Afuera el aire es tan extraño, el verduo es quien siente hoy el temor. Gracias por ver el video.